Muy buenas y bienvenidos al canal soy Saku y hoy os traigo una review de la saga Portal, como la historia tiene bastantes giros y es muy interesante, primero hablaremos de los elementos más mecánicos y gráficos y luego ya hablaremos de lo que viene a ser la historia, avisandoos en qué punto comienzan los spoilers. Portal fue creada en 2007 por esa compañía que al igual que Son Goku en Dragon Ball GT no saben contar hasta 3. Valve sacó un juego realmente muy interesante ya que a simple vista tanto por su manejo como por la forma de la cámara en primera persona en la que vemos un punto al que disparar, podríamos pensar es un shooter, algo en plan hard life, counter strike, sin embargo ese punto de disparo no servía para disparar balas sino para crear portales, por lo general esta no es una habilidad muy común, los poderes suelen ser más estilo, super habilidades físicas como la fuerza o controlar elementos y en caso de transportarte de un sitio a otro pues directamente se usa un teleport, no un portal, sin embargo este poder es bastante molón y desde luego poca broma, nos ha dado una de las escenas del cine que provocó más erecciones en el último año y no solo lo ha usado el doctor strange, en X-Men días del futuro pasado había un personaje que también lo utilizaba y molaba un huevo y cuidado porque una buena zoete la puede liar en League of Legends y aunque hemos visto también otros personajes con esta habilidad es raro verla dentro de los videojuegos, especialmente si es la única habilidad que hay del personaje así que Valve sacó un videojuego un tanto arriesgado, alejado de aquella temática de los tiros de la compañía, por lo que teníamos un juego que se veía y se controlaba como un shooter, pero que no era un shooter, que trataba de resolver puzzles y con una habilidad un tanto peculiar, pero sin embargo le salió muy bien, y luego viene Portal 2, que es incluso mejor, tanto en lo que viene a ser escenarios, al ver que hay más diálogos, al ver que se profundiza más en la historia, es como si uno hubiese estado hecho sin presupuesto y el otro con él, la única pega que le encuentro a Portal 2 es en lo que viene a ser la duración del juego, al igual que pasa en juegos como Alice Madness Returns, me da la sensación que si hubiera acabado alguna orilla antes, pues no habría pasado nada, Portal 1 está muy bien en ese sentido, ya que es un juego que puedes dedicar 2-3 tardes y te lo pasas, pero Portal 2 tiene bastante más duración y hay un tramo que se me hace un poco repetitivo, para que me entendáis, la base del juego es ir superando cámaras de prueba, pues metieron por ejemplo 100 cámaras de prueba en Portal 2, y con 80 les habría bastado para contar la historia que querían contar, ya que cada sala pues te van contando cosillas de la historia, entonces esas 20 pues te sobran un poco, quitando ese factor duración, que en mi opinión estiran el chicle un poquillo, en el resto se nota que hay bastante inversión, ya solo viendo pues los espacios desarrollados por Valve, que son jodidamente inmensos, comparados con los de Portal 1, que además son dinámicos, estamos viendo movimiento constantemente, hay más elementos con los que tratar, con los geles, entonces es Portal, pero más a lo bestia. Como ya hemos dicho es un juego tipo puzzle, ¿qué nivel tiene? ¿lo podré jugar yo o necesitaré sacarme un doctorado? En principio Portal es un juego viable, para casi todo el mundo, su dificultad es intermedia, por lo que se adapta a jugadores que les gusten los juegos de puzzles y a jugadores más novatos como en mi caso, que tampoco nos queremos tirar 6 años pensando en una pantalla, por lo que si tu interés es en los juegos puzzles por su dificultad, que quieras el mayor reto, pues posiblemente Portal no sea tu juego, pero aún así yo te animo a probarlo porque está muy gracioso, y la historia es interesantísimo. A nivel de audio no hay mucho que decir, ya que lo importante está en las voces, y eso lo trataremos en el apartado de la historia, gráficamente pues habéis ido viendo cómo es la saga Portal, realmente tenemos en el Portal 1, pues las habitaciones esas que son casi de hospital, todo blanquito, todo limpio, muy simple, espacio muy cerrado, es una sala pues que puedes hacer con mucha facilidad, a lo que viene a ser el diseñarla, crearla. Ahora Portal 2 coge y dice, pues a tomar por culo, voy a hacer un espacio kilométrico y ya está, y como un señor. Esa diferencia que hay gráfica de lo que viene a ser los tamaños, lo que viene a ser el movimiento que hay dentro del propio escenario, porque Portal 2 estamos viendo todo el rato cosas moverse, chispear, arreglarse, romperse constantemente, y luego también que Portal 1 se ve que esos escenarios están en un estado perfecto, mientras que en Portal 2 ya vemos ese óxido, vemos esa suciedad, no porque el Portal 1 esté mal o Portal 2 esté mal, sino porque ha habido un lazo de la historia, entonces vamos a ver una diferencia gráfica de cómo enfocan el diseño de Aperture Science, mientras que en Portal 1 las instalaciones están en un perfectísimo estado, en Portal 2 están más jodidas. Ahora hablemos del manejo y las mecánicas. Portal es como jugar a cualquier otro juego de Valve, es decir, como jugar a la inmensa mayoría de shooters primera persona del mercado. No te dará excesivos problemas a la hora de moverte, por eso no tienes que preocuparte. Creo recordar que tuve yo algún problemilla en Portal 1 con que si me quería acercar un poquito y entonces como que daba tres pasos en lugar a lo mejor de dar uno. Otro tema es la cámara. A ver, la cámara es buena en el sentido de que es una cámara en primera persona, no tiene más ciencia. El tema está en que hagas mucho el mongolo con los portales, que lo mismo te mareas, que a mí me ha pasado, así que cuidado. Tus habilidades se basan en utilizar la pistola de portales, que crearán portales en un tipo de pared específica. Ambos tienen una relación de entrada y salida, puedes entrar y salir entre ellos. Tienes que tener en cuenta otros elementos como cubos, trampolines, torretas, el ser más adorable de este juego, rayos láser, geles... Tu labor será ir superando escenarios utilizando a tu favor el entorno y tu astucia, ya que no puedes disparar o realizar ataques, por lo que si tienes una torreta, pues siempre puedes teletransportarte detrás de ella y moverte para que se caiga empujándola, o también podrías coger y utilizar un portal para que así caiga y se escoñe ya sola. Y no solo tendrás que utilizar elementos tangibles, el uso de la gravedad con el impulso que provoca una caída también será muy útil en muchas circunstancias. También decir que Portal 1 es un poquito más áspero, aunque tienes humor, mientras que Portal 2 está plagado de elementos cómicos, por lo que tu decisión ya es si jugar a esta saga o no. Creo que eso es todo más o menos lo que deberías saber. Ahora sí, comienzan los spoilers, vamos a hablar de la historia. Portal 1 comienza en una habitación un tanto peculiar, oyendo una voz mecánica. Y entonces nos explican todo el asunto de los portales, siendo el momento en el que nos vemos por primera vez y comprobamos que somos una muchacha que tiene distintas características. Peligrosa lunática moda. Tened en cuenta que aparte de las simpáticas torretas y algún elemento por ahí en ambos juegos, en Portal 1 solo teníamos a Glados para hablar. En Portal 2 tendremos también a Weedley y a Keith Johnson para amenizar nuestra partida con sus comentarios. Pero como ya digo, en la primera entrega solo a Glados. Y el humor era mucho más reducido. Ya jugando, como vemos, algo raro pasa en las oficinas de Aperture Science. No hay nadie. Ves sillas, mesas, ventanas de observación, ordenadores... Pero ¿dónde están todos? Comienzas a superar las pruebas que esa máquina te va poniendo. Te han hecho alguna referencia, que el fuego no es letal de verdad, que los elementos no son peligrosos, que son de broma, que son de atrezo para darle emoción... Y de repente llegas a una cámara que se sale de toda esa estética limpia de hospital. Ves cajas tiradas por el suelo, el cubo de la fregona, todo manchado, así muy sucio... Te acabas de meter en las entrañas de Aperture. Pero lo importante son los mensajes, las pintadas. Te dicen que la tarta es una mentira y te encuentras marcas de alguien que, pues posiblemente haya pasado días oculto. Marcas y dibujos extraños, por lo que ya queda claro. Algo raro pasa. Y luego nos encontramos al cubo de compañía. Seguiremos avanzando, superando pruebas y entonces GLaDOS nos avisará de que se acerca el final, que al acabar tenemos una tarta para celebrarlo. Pero realmente es una trampa. GLaDOS intenta incinerarnos y aquí es el momento para hablar de la voz de GLaDOS. Como podéis ver, GLaDOS suena muy robotizada. Hola, le damos de nuevo la bienvenida al Centro de Desarrollo Computerizado de Aperture Science. Suena a inteligencia artificial, sin ningún tipo de alma, y el humor que produce de sus comentarios es prácticamente involuntario. Increíble. Usted, insertar nombre de sujeto. Debe ser famosa en insertar ciudad de sujeto. El centro lamenta informarle de que la siguiente prueba es imposible. No intente superarla. El centro reitera la petición de disculpas por el estado irresoluble de este entorno de prueba. Si se rinde, se le servirá un trozo de tarta. Estupendo. No se rindió y salió triunfante, incluso en un entorno de pesimismo extremo. En ese punto, GLaDOS nos dice que la prueba es insuperable, y obviamente se puede superar. Y GLaDOS nos felicita por ello, porque hemos demostrado nuestra forma de trabajo bajo presión. Y en este tipo de situaciones se produce la comedia involuntaria de GLaDOS. Es precioso, porque ves a una máquina intentando convencer a un humano, y como no puedes realmente entender la complejidad humana, es como si le hablases a una máquina. No tiene ese trato. ¿Cómo hago yo que esta persona trabaje bajo presión? Entiéndola que es imposible. Pero claro, eso no funciona así en la mentalidad humana. Lo cual además genera humor. Entonces, esos intentos de GLaDOS por tratar de influir en una mente humana son muy divertidos. Entonces llegamos a la traición, y nosotros escapamos. Y es cuando vemos a una GLaDOS totalmente desesperada, que quiere atraparnos. Pero su inteligencia artificial no llega a entendernos, haciéndonos peticiones de lo más absurdas, y con excusas que obviamente como humanos no vamos a creernos. ¿Qué estás haciendo? Deténgase. Me, 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 nos complace que haya superado la prueba final, en la que simulábamos que pretendíamos asesinarla. Nos agrada mucho su victoria. Vamos a celebrar una fiesta en honor de su apabullante victoria. Deposite el dispositivo en el suelo y colóquese en decúbito prono con los brazos a los lados. El comité de festejos le guiará enseguida hasta su fiesta. Tras un buen paseo por las tripas de Upper to Science, llegamos finalmente hasta GLaDOS, viéndola por primera vez. Y se produce algo precioso. A GLaDOS se la cae un núcleo, el de la moralidad. Fijaos cómo intenta convencernos para que dejemos el núcleo tranquilo. Destruimos el núcleo de moralidad y entonces a GLaDOS ya se le va del todo. Su instinto es puramente asesino y quiere ser ofensiva. Se mete con nosotros, nos insulta, se ríe de nuestra futura muerte y ese humor involuntario de inseguridad se convierte en un humor voluntario y bastante negro. Iba a venir hasta tu mejor amigo, el cubo de compañía. Pero claro, no podía porque lo asesinaste. Tampoco podía venir ninguno de tus amigos porque no existen. Y eso es porque nadie te quiere. Además pone que eres adoptada. Eso también me divierte. Neurotoxinas. Letales. Me ahogo. Era broma. Después de destruir el resto de núcleos, derrotamos a GLaDOS. Y parece que vamos a salir ya del laboratorio. Pero no. ¡Look, the pie! Y con esto empezaríamos Portal 2. Tras haber derrotado a la máquina homicida que acabó con toda la gente de Aperture Science, envenenándolos con neurotoxinas, de repente en lugar de comenzar en un cubículo, comenzamos en una habitación de una casa normal y entonces entra él, Weasley. Este simpático personaje dice que va a sacarnos de allí y que hemos estado bastante tiempo criogenizados y de pronto la habitación empieza a destruirse. Aquí ya nos hemos percatado de algo. Gráficamente, este juego va a ser muy superior a su antecesor. Caemos en una pequeña habitación y la voz robótica nos dice que estamos en Aperture Science. Pero no hacía falta. Para los que jugamos Portal 1, ya que mirando alrededor descubrimos que nos encontramos en el cubículo donde empezamos el juego anterior. Volvemos a las instalaciones y parece que Ratman ha seguido haciendo de las suyas dejando algunos mensajes, al igual que en la primera parte. En este caso nos vemos incluso a nosotros mismos enfrentándonos contra lados, por lo que queda todo muy claro. Estamos en Portal, volvemos a Aperture Science y esto es una continuación del juego anterior. Si queréis saber qué paso entre medias, también podéis buscar algunos cómics que hay sobre Portal. Daremos un voltio por Aperture con la simpática pelotita que amenizará nuestro viaje. ¡Ah! Acabo de mirar abajo. No lo recomiendo. ¡Ah! Lo he vuelto a hacer. Pero entonces una terrible verdad no será revelada. Glados está viva. Y como solo se puede permitir una inteligencia artificial por juego, pues mata a Weasley. Glados está bastante furiosa con nosotros. Y si tenéis Portal 1 reciente, esta escena resulta bastante impactante. La máquina homicida nos llevará de nuevo a las salas de prueba para seguir con su programación en nombre de la ciencia. Como vemos, según vamos superando sus pruebas, la personalidad de Glados sigue evolucionando. De inteligencia artificial que simplemente narraba pruebas, a una preocupada porque su cobaya se ha escapado, a una psicópata que solo busca hacer daño y ahora descubrimos una nueva faceta, el rencor. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal te ha ido todo? Yo andaba liada con lo de estar muerta. Ya sabes, ¿por qué me mataste? Ya estamos, la sala de incineración. Cuidado, no te tropieces con los trocitos de mí, que no se quemaron cuando me lanzaste aquí. Superas estas cámaras más rápido de lo que me lleva construirlas. Tómate un descanso y haz lo que sea que haces cuando no intentas destruir cosas. ¿Recuerdas lo que dije de la basura apestosa tirada por ahí estorbando? Era una metáfora. En realidad, hablaba de ti. Y lo siento, no reaccionaste entonces, así que me preocupaba que no lo hubieses pillado. En tal caso, estas disculpas habrían sido absurdas. Por eso quiero llamarte basura de nuevo ahora. Desde luego se ha vuelto algo muy personal. GLaDOS tiene una fijación absoluta por nosotros. Sin duda, ya no estamos ante la mentalidad de una máquina. GLaDOS es casi humana. Por eso GLaDOS es un personaje tan maravilloso. Su evolución dentro de la saga ha sido magistral. Entonces descubrimos que Willy prepara una fuga. Esto se sale bastante de lo que vendría a ser el ritmo de Portal. Incluso cuando en Portal 1 estamos escapando de GLaDOS, realmente hay un ambiente más ceñido a la infiltración y el espionaje. Aquí la música, los diálogos hacen una gran labor metiéndonos de lleno en la historia. Solo puedo elogiar la parte de la huida porque, entre eso y los escenarios en un constante cambio, la sensación de velocidad y necesidad de moverte rápido se transmite maravillosamente bien. Escaparemos e iremos boicoteando poco a poco, eliminando las famosas neurotoxinas y acabaremos con las torretas. Todo irá sobre ruedas y seguro que detrás de esa puerta podremos seguir destruyendo alguna torreta más... GLaDOS nos atrapa y estamos por morir, pero nuestro pequeño sabotaje nos da la oportunidad de cambiar a Weasley por GLaDOS. Y con esto Weasley se convierte en el nuevo mandamás. Y nosotros escapamos y... A Weasley se le va la pinza. Por lo visto fue creado para ser una inteligencia artificial equivalente al mayor cretino del mundo. Y con ello los científicos pretendían controlar a GLaDOS. Ella lo compara con un tumor y el estar en el poder le convierte en un nazi y transforma a GLaDOS en una patata. Las etapas han sido muy claras. Un ratito de deambular al comienzo del juego, superar las pruebas de GLaDOS, Weasley sabotear con Weasley y ahora llegamos a esta etapa que consiste en superar otra vez pruebas para llegar hasta Weasley. Los comentarios del antiguo jefe de Aperture son muy graciosos y a nivel de historia tenemos grandes revelaciones como que GLaDOS realmente es una inteligencia artificial creada a partir de la secretaria de Kate Johnson, Caroline. Y vemos como la propia GLaDOS se entera de todos estos detalles que desconocía. Y de nuevo, el personaje sigue evolucionando. Su forma de hablar es increíble, los matices que puede darle un actor de voz a un personaje, pero tanto en la versión original inglesa interpretada por Ellen MacLean como la versión de Anna Orrra, que también es espectacular, a la que algunos conoceréis por haber dado voz a otro robot nazi homicida entre la televisión, como el Doraemon. No, esa es la versión catalana, que parece que Doraemon se acaba de meter un cartón de Malboro, digo en la castellana. Continuando con esta parte, no digo que sea mala, simplemente creo que se estira demasiado. Hay mucha información, ya digo, como de qué forma fueron creados los portales a través de piedras lunares, por qué se murió el fundador, el origen de GLaDOS, todo eso de usar los geles está bastante guay, pero al menos desde mi punto de vista alargan y a lo mejor algunas salas menos habrían mejorado la experiencia del juego. Y aquí pasamos a nuestro enfrentamiento con Wheatley y nuestra infiltración junto a GLaDOS. Para derrotarlo tendremos un combate un tanto similar al que tuvimos contra GLaDOS en Portal 1 a la hora de producir daño, solo que en lugar de con misiles, con bombas. Además está el añadido de que a GLaDOS debíamos destruirle los núcleos, mientras que aquí deberemos incorporar otros con el fin de dañar a Wheatley, para que GLaDOS pueda sustituirlo. Estos núcleos son una auténtica maravilla en serio. ¿Qué es lo que más te gusta del espacio? A mí, el espacio. Voy a ir al espacio, señorita. Señorita, vamos al espacio. Señorita, espacio, quiero ir al espacio. Espacio, ra, ra, ra. Espacio, ra, ra, ra. Rápido, ¿cuál es la situación? Hey, ¿qué tal, bombón? Me llamo Rick. ¿Te gustan las aventuras? Se encuentra en una situación harto peligrosa. No le iría mal perder unos kilos. La esfera informativa es la más inteligente. La esfera informativa es la más apuesta. La esfera informativa es muy atractiva. La esfera espacial nunca irá al espacio. Listos para producir el cambio, deberemos apretar el botón que permite el cambio de núcleos. Pero el cretino más grande de todos los tiempos no es idiota y se le ocurre lo más lógico, poner una bomba en el botón. De esta forma nos comeremos la trampa y todo parece perdido. Voy en mi chasis al mando. Y no tengo ni idea de cómo arreglar esto. Tenías que ponerte a jugar al rato y al rato, ¿eh? ¡Despacio! ¡Suelta! ¡Es el espacio! ¡Es el espacio! ¡Es el espacio! ¡Es el espacio! ¡Suelta! ¡Sigo conectado! ¡Podré volver tirando! ¡Aún puedo solucionarlo! Ya lo he arreglado. Y no podrás volver. ¡No! ¡No quiero enfrentarles! ¡Agárrame! ¡Más fuerte! ¡No! ¡Agárrame! 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 El del espacio saliendo despedido. ¡La música que hay de fondo! ¡El ruido de los materiales siendo succionados por el portal! ¡Espectacular! Y ya con eso terminamos. GLaDOS nos había prometido dejarnos marchar y de nuevo Portal 2 se marca otra genialidad para esta escena final. Parece que GLaDOS ha descubierto que en efecto esa voz es su conciencia. Es un ser humano. Caroline. Está dentro de ella. Lo que nos hace pensar que este pepito grillo puede que haga que GLaDOS se vuelva buena. Caroline borrada. Adiós, Caroline. La tensión que te produce, que no sabes por dónde te va a salir la máquina homicida, es brutal. Esas metralletas en el ascensor no sabes si en algún momento te van a coser a balazos. Incluso cuando sales a la superficie sigues en plan... Pero seguro, ¿no? No va a haber trampa. GLaDOS no va a hacer aquí nada raro, ¿verdad? Y ya sale el cubo de compañía, entran los créditos y es como... ¡Buah! ¡Menos mal! Un 10 a la hora de generar tensión, la verdad. Yo estaba jugándolo en plan... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Maravilloso. En cuanto a los créditos, buscad la canción porque está muy guapa también y es súper graciosa. Tanto espacio. Necesito ver. Me gustaría poder cambiar el pasado. ¿En serio? Sinceramente. Y no lo digo solo porque esté a la deriva en el espacio. Es el espacio. Lo sé, colega. Estamos los dos en el espacio. ¡Espacio! En fin, si la volviera a ver... ¿Sabes qué le diría? Es el espacio. Le diría... Lo siento. Sinceramente. Lo siento. Fui un mandón, un monstruo... Y lo siento de veras. De verdad. Es el espacio. Fin. Fin.